Pregunto si tiene una pena o una desilusión con su amor Le pregunto la copa sentirá y contesto a mi cargillero Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea chiusa Se casa con él, destino tendrúe, es mi amor y será Su esposa, en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor En la barra de vieja cantina, las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo, las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo, se le dobló Se piensa casar, que sea feliz, de veras que sea chiusa Se casa con él, destino tan cruel, es mi amor y será Su esposa, en la barra de vieja cantina, hay un hombre muriendo de amor No le puede ser, quedan complacidos, nos vamos a ir con estos corridazos Para la familia, requena, nos vamos a ir con esto, dice De un color dorado claro, casi tirando amarillo De los creaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo En un lote, pura sangre, pero no tenía registro De los creaderos de Arabia, trajeron aquel potrillo Especial con el agua y Ο